Noche del sábado 3 de agosto del año 2024. Damas y caballeros, esta es la asistencia real de espectadores al compromiso entre la máquina del Real España y el ciclón Azul Motagua en el estadio olímpico Cobra Caballero de la ciudad de San Pedro Sula. Un partido agradable, pero con una asistencia, diríamos, regular de espectadores para la importancia de este compromiso. La gente se ha centrado más en la zona de preferencia al centro Silla en el primer nivel de palco y el segundo. En el segundo nivel de palco, muy poca gente más en la primera planta, pero lógicamente que no habrá déficit. Real España esta noche está realizando este importante juego contra Motagua por la fecha número 2. Y está próximo a iniciar jugando en el estadio Morazán de San Pedro Sula, que en los próximos días será reinaugurado con su nuevo terreno de juego, camerinos y remodelación en los sectores de palco. Es el informe de un servidor, Américo Navarrete, para llevarles, como siempre lo hago, una panorámica también para que ustedes tengan una idea de la respuesta de los aficionados para los clásicos. Estamos claros que este estadio para poder llenarlo tiene que ser en una fase semifinal o gran final o ni digamos también nuestra máxima representación nacional, pero el público que hoy llegó a este escenario deportivo lo hizo de todo corazón. A todos, gracias por el favor de su atención y a continuar siempre informándose en la red social de un servidor Américo Navarrete, tanto en el Facebook como en el canal de YouTube. Un abrazo de gol para todos a la estancia y a continuar apoyando el desarrollo del fútbol hondureño en todas sus facetas.